...constitucionales. Entre tanto, ha tenido lugar hoy una audiencia del juicio al señor Ollantumala, expresidente de la República, y su cónyuge, la señora Nadine Heredia, que fuera primera dama. Hemos invitado al abogado José César Espinosa, tengo entendido que usted es abogado de Nadine Heredia, no de Ollantumala, que es defendido por su pedraza, colega suyo. Explíquenos, por favor, exactamente qué es lo que se le reprocha a la señora Heredia, después de lo cual nos dirá usted cuáles son sus argumentos como abogado defensor. Sí, este es el proceso que se sigue por los aportes a la campaña del Partido Nacionalista, tanto el año 2006 como el año 2011. Que son fuentes diferentes. Así es. Más bien Venezuela. Venezuela y 2011 Brasil. Y particularmente en lo que corresponde al capítulo de Brasil 2011, se atribuía, según la hipótesis fiscal, a la vez recibió fondos de Brasil, de la empresa Odebrecht. Y lo que ha sido relevante el día de hoy en la audiencia celebrada es que finalmente el tribunal que lleva adelante el juicio, luego de debatir ampliamente los resultados en el Tribunal Federal Supremo de Brasil, ha llegado a la conclusión y ha establecido que deben de prescindirse, excluirse la declaración personal testimonial de los principales funcionarios de la empresa Odebrecht, debido a que el Tribunal Supremo ha establecido que dichos ciudadanos brasileños no pueden declarar sobre la base de haber concluido en sede brasileña que la información que ha generado todos los casos que generaron el famoso caso de la Vallada, tanto en Brasil y su equivalente, en este caso, el caso del Partido Aportes, el Partido Nacionalista, de fuentes presuntamente ilícitas provenientes de Odebrecht, tienen la misma base probatoria y específicamente lo que se denomina el área de operaciones estructuradas que se asienta sobre la base de datos que se conoce como... Drows using right away. Esa base de datos que es el gran servidor donde está toda la información de las denominadas operaciones estructuradas se ha declarado en Brasil que han sido establecidas o incorporadas con una serie de procedimientos ilegales. ¿Cuáles son? Porque parece grave que en Brasil mismo se desautorice judicialmente una fuente, como usted dice, de una gran cantidad de datos. Sí, los servidores que fueron, digamos, la base de datos de todo el sistema de contabilidad paralelo de la empresa Odebrecht han sido incorporados, entregados a la Fiscalía de Brasil por la empresa Odebrecht luego de haber llevado procedimientos que según el Tribunal Federal de Brasil no en esta sentencia de agosto para el caso del señor Ollantumal, el presidente, sino ya sentencias, por lo menos tres sentencias que han marcado una tendencia, una afirmada tendencia jurisprudencial han establecido que esa evidencia, esa información fue objeto de intrusión, de manipulación, de adulteración por parte de la empresa. No hay certeza de que la información de esos servidores haya sido abierta y entregada de manera auténtica y por lo tanto no pueden servir de prueba válida ni en Brasil y por lo tanto tampoco en Perú. Ahora, yo entiendo que si se teme que hay una documentación, sea digital o sea escrita, adulterada, uno tenga que abordarla con mucha reserva, pero para eso hay jueces que podrán preguntar a las personas que son los actores de esos documentos si corresponden o no y podrán verificar. Sí, por supuesto. Porque fuente, por oscura que sea, es una fuente. Peor es no contar con ella en absoluto. Lo que pasa es que este proceso, como todos los procesos que se siguen en el Perú por el caso de la Ayala, tienen una particularidad que no ha ocurrido en el Perú hace bastante tiempo. Y es que se generan casos donde la información probatoria y los hechos están en una cadena de sucesos que han ocurrido tanto en Brasil como en Perú. Es más, inclusive hay evidencia probatoria que viene desde Suiza. Entonces, el alcance internacional de todo este procedimiento de la secuencia de hechos y de la evidencia probatoria hace pues que intervenga en las decisiones que se van adoptando para estos casos complejos no solamente la justicia peruana sino también la justicia brasileña que ambos países latinoamericanos se guían además por una misma Convención Americana de Derechos Humanos que tiene como principio fundamental el debido proceso y la legalidad probatoria. Entonces, ese principio vale lo mismo para Perú que para Brasil. Lo que pasa es que Brasil ha sido tajante en determinar eso ya en cerca de tres sentencias anteriores y ahora se la ha comunicado al tribunal que está llevando adelante el juicio anunciándole además que por esa razón los funcionarios brasileños y particularmente los de la empresa Odebrecht que han incurrido en este tipo de digamos conductas o comportamientos de haber generado prueba prohibida no están permitidos declarar en el tribunal peruano. Y el tribunal hoy día ha concluido excluyendo esta prueba. Esto se ha conseguido a partir de su solicitud como abogado defensor. Usted como abogado defensor es el que ha introducido estos criterios para que no se den uso a cientas fuentes. Así es. Ya. Particularmente digamos no en términos personalísimos pero los colegas abogados que en Brasil han llevado adelante este litigio están inspirados por su petición. Llevando adelante un pedido que desde un inicio nosotros lo tratamos de digamos plantear pero finalmente era en Brasil donde se tenía que definir esta cuestión porque Brasil es el origen de la fuente probatoria de todos estos casos. Ahora ¿qué contesta usted a quienes puedan reprocharle algo similar de lo que se reprocha a la fiscal de la nación peruana que multiplica recursos para que no se le investigue? Y la pregunta es si está tan segura de que no se ha hecho nada malo ¿por qué estás evitando que se investigue? En este caso es lo mismo si usted está tan seguro que su patrocinada no ha cometido nada ilegal ¿por qué está impidiendo que se use ese recurso para la investigación? Por una razón sencilla vamos a ver no se está impidiendo la investigación ni el esclarecimiento de los hechos porque sobre la base de lo que se ha investigado durante este caso que se inició el año 2015 fíjese ya tenemos tantos años en este caso había un conjunto de evidencia que se ha discutido se ha puesto sobre el tapete y nosotros hemos llevado una tesis de defensa tanto durante la investigación como en la etapa intermedia y ahora en el juicio de la inexistencia de delito de lavado de activos sin embargo la prueba esencial que lleva adelante de la fiscalía es pues la prueba que la genera en Brasil y tanto en Brasil como en Perú las reglas básicas de legalidad probatoria son de cumplimiento obligatorio por los jueces y así lo ha declarado el Tribunal Supremo nosotros estamos en la obligación en el deber de hacer respetar esas reglas para que al final la verdad se consiga y se esclarezca pero no por cualquier medio ni a costa de sacrificar garantías o reglas fundamentales del proceso lo fundamental será que este proceso que todavía tiene mucho tiempo por delante en el juicio donde estamos recién mucho tiempo calculo usted en cuento porque estamos en la etapa oral ya estamos en la etapa oral pero estamos en la fase compleja de análisis contable luego viene el análisis documental y todavía el capítulo de testigos tardíos que todavía no han declarado así que tiene todavía yo cálculo no menos de unos cinco meses de debate cinco meses no menos o sea a principios del próximo año podrá haber una sentencia diría que entraríamos a la fase de alegatos finales por la complejidad de haber cerca de doce personas naturales más el partido nacionalista como persona jurídica y una empresa otra persona jurídica también sometida a esta propuesta ahora lo que se está excluyendo es una fuente digital pero las declaraciones hechas por el señor Odebrecht el señor Barata y otros ejecutivos brasileños de Odebrecht en el Brasil valen o no valen como testimonio no estamos hablando de la fuente digital que usted ha cuestionado lo que han dicho ellos oralmente lo que hoy día se ha decidido es que se prescinde de su examen testimonial personal acá en el juicio o sea ya no se les examinará a los funcionarios como testigos sin embargo también se ha excluido por ejemplo se ha declarado la presidencia de otros testigos que no son necesariamente vinculados estrictamente a la empresa pero que el fiscal los aceptó que es por ejemplo el caso de un policía Willington Pereira que es el policía que analizó revisó la famosa planilla italiana donde salían las famosas siglas OH que se imputaba según tesis fiscal al expresidente Humala pues ese testigo también hoy día está dentro de las seis testimoniales brasileños que el tribunal de juicio ha decidido prescindir su declaración no solamente no se les va a interrogar sino lo que han declarado en el pasado no se va a usar ese es un capítulo que todavía está pendiente aquello que han declarado en el pasado específicamente año 2017 y 18 porque declararon en fase sumarial en fase de investigación ante los fiscales con presencia de los abogados declararon digamos los principales funcionarios de la empresa de Héroes y constan sus declaraciones en actas escritas en portugués luego traducidas esas declaraciones ingresarán luego a la lectura en la fase correspondiente que es prácticamente la etapa final de los juicios sin embargo ahí discutiremos pues si son o no de validez ¿por qué podrían no serlo? que es sin duda lo que usted desea seamos sinceros ¿por qué podrían no serlo? por la misma razón por la que hoy se está excluyendo la declaración personal y por la misma razón porque el tribunal supremo brasileño ha declarado que es prueba ilícita que esa información la que hayan brindado esté referida finalmente a información que surge de esos servidores que han sido bueno pero hablan también de cosas que ellos han hecho que ellos saben no por el servidor electrónico es posible es posible pero en tanto los aspectos de su declaración tengan que ver con los famosos servidores y la fuente digital esos aspectos esos capítulos de su declaración evidentemente también tendrán que ser excluidos y eso se discutirá y se decidirá no ahora ni mañana muy probablemente dentro de unos tres meses cuando lleguemos a ese capítulo ahora vamos al tema de fondo que es el concepto de lavado de activos suponemos que usted está centrando su estrategia defensiva en él bajo qué condiciones podría ser lavado de activos es que no existen tales condiciones en abstracto me refiero al caso pero en abstracto el lavado de activos equivale o implica la realización la disposición la transferencia de conversión de activos que tienen un origen ilícito y en la medida que esos activos hayan servido para seguir disponiendo de esos digamos bienes de ese dinero de origen mal habido para seguir generando riqueza para seguir insertando ese dinero al tráfico económico nacional internacional y la empresa siga disponiendo de ese dinero y haciéndolo crecer por eso se lava aquello que está sucio para seguir usando pero la lógica de este caso la tesis del ministerio público es que hubo una donación un aporte que se ha consumido en una campaña electoral consumir o recibir un aporte para disponerlo pero la campaña electoral es por definición un esfuerzo para multiplicar el poder de la institución que recibe el dinero ganando el poder político del Estado entonces perfectamente eso puede estar dentro de un análisis quizás hasta político pero en estricto eso lavado de activos no puede ser porque para que haya lavado de activos tiene que haberse convertido transferido ocultado un bien para seguir haciéndolo trabajar seguir utilizándolo seguir disponiéndolo seguir acrecentando la riqueza ilícita y eso evidentemente en los objetivos propios de esa institución que recibe el dinero que son políticos efectivamente se hace fructificar ese dinero en la medida en que ganan las elecciones claro no es una empresa para generar dinero pero es una empresa política puede usted tener o puede el fiscal o puede la opinión digamos ciudadana tener una idea de que esa puede ser una finalidad quizás política de cualquier partido político en la región que recibe fondos para campaña política obviamente llegar al poder y desarrollar actividad política pero en sentido estricto la legislación y el delito de lavado de activos sanciona conductas que tienen por finalidad transformar activos que van a ser y seguir generando la actividad de quien los generó ilícitamente o sea de la empresa o de y en este caso lo que nosotros estamos explicando es que los aportes así generados así digamos recibidos siguiendo la hipótesis para nosotros no deja de ser una hipótesis del Ministerio Público vienen a ser aportes que se han consumido en diversos servicios actividades de campaña siguiendo siempre la hipótesis de la Fiscalía estamos aceptando que esos hechos se hayan producido y por lo tanto si un aporte se recibió para esos fines no cumple el ciclo que naturalmente corresponde a un activo que según usted interpreta corresponde al concepto ahora bien si se cae la acusación por lavado de activos en la campaña del año 6 y del 11 del Partido Nacionalista se caerían por jurisprudencia todas las acusaciones similares de otros partidos para conocer por qué que fue nosotros centramos nuestra estrategia y nuestra tesis de defensa en lo que es estrictamente digamos implicante a este caso no necesariamente esto mismo va a suceder en los casos de los otros partidos políticos no necesariamente si el juez asume la misma definición restrictiva de lavado de activos que usted se aplicará en los otros casos sí pero repito el resultado de lo que va a ocurrir en el caso del Partido Nacionalista no solamente va a suceder por la definición o el concepto que la defensa tiene del delito de lavado de activos sino por ese otro gran capítulo probatorio que estamos explicando que está sucediendo claramente en el caso del Partido Nacionalista y en la campaña 2011 lo que está sucediendo y lo que ha sido declarado en Brasil respecto de este caso peruano no ha sucedido en ningún otro caso de los que también se conocen en nuestro país están siendo objeto de proceso de los otros partidos ¿qué cosa es lo que no ha sucedido acá que si eventualmente en otros casos que tiene de tan específico bueno que el tribunal de la corte suprema el equivalente de la corte suprema brasileño ha declarado que la información documental que proviene de esos servidores que se ha utilizado en la acusación fiscal de Perú son fuente de prueba ilícita eso no ha sucedido con ningún otro caso en el Perú pero podría suceder todavía bueno no sabemos si ocurrirá si sucederá si las fuentes son las mismas si la información probatoria es la misma finalmente nuestra defensa siempre ha sido digamos una defensa estrictamente pegada a lo que es la campaña y la hipótesis fiscal que el Ministerio Público y el fiscal Juárez nos la ha planteado que tiene algunos matices respecto de otras campañas políticas que digamos nosotros ya no podemos digamos trabajar u opinar solo una diferencia el partido nacionalista tiene esta fuente brasileña como parte del supuesto origen ilícito mientras que en otros partidos se atribuye fuentes inclusive nacional sí, sí no, pero hay algunos otros casos en que si hay fuentes brasileñas directamente el caso de Susana Villarán me parece entre otros por ejemplo bueno ahora estamos hablando solamente de lavado de activos eventualmente según la hipótesis de la fiscalía durante la campaña no estamos hablando en el caso del año 11 de nada que tenga que ver con su ejercicio del poder porque también hay una investigación por eso en absoluto en absoluto porque precisamente es la campaña antes o mejor hecho para que el expresidente Humala llegara y ganara las elecciones por lo tanto no hay una imputación por actos de ejercicio funcional de gobierno sino actos de aportes en este caso en este caso pero si hay el otro caso que tiene que ver con eventuales beneficios que Odebrecht habría recibido hay otras carpetas fiscales pero este caso particularmente el de aportes solamente agota el término de su imputación digamos para ser exactos mayo del año 2011 cuando culmina la segunda vuelta electoral y no se vincula esa acusación con otras facultades no hay ninguna vinculación la fiscalía no hace la conexión es otro caso separado con otros fiscales con otra investigación y está en otra fase en otras fases en otras fiscalías en otras cartas todavía no está en juicio oral no en absoluto están todavía en fase de investigación de acuerdo bueno doctor Julio César Espinosa abogado defensor de Nadine Heredia muchas gracias por explicarnos por qué es que la justicia peruana está adoptada en el mismo criterio que la brasileña de no utilizar las fuentes derivadas de soportes digitales brasileños considerado allá prueba ilícita lo que no quita que las declaraciones que Odebrecht y compañía hayan hecho puedan ser usadas por la justicia se discutirá en el momento se discutirá cuando llegue muy bien muchísimas gracias por su presencia acá muy buenas noches